Las películas de parodia suelen surgir para una tendencia constante en el cine. Todas las películas de airport y de aviones de los 70 llevaron a Airplane. ¿Has visto a un hombre maduro desnudo? El éxito de Top Gun en los 80 nos dio hot shots. Se portan como niños. Sí eres. No es verdad. Sí eres. Sí, 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 sí. No, 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 no. Sí multiplicado por 10. ¿Cuánto es? Y en el lado del terror, nada tuvo más éxito en los 90 que Scream. Hay una fórmula muy clara, una muy simple fórmula. Así que, por supuesto, el clásico de Wes Craven y Kevin Williamson sería un candidato ideal para el mismo tratamiento. Ahí es donde entraron los hermanos Wayans, que habían parodiado con éxito en las películas de explotación negra con su cinta I'm Gonna Get You Sucka. Lo que siguió fue un hito de la cultura pop que generó un montón de imitadores. Así que acompáñanos mientras nos metemos en el mundo de las parodias. ¿Cuál es tu película de terror favorito? Y revisitamos Scary Movie, una película de miedo. La franquicia de Scary Movie no fue la primera en parodiar películas de terror de manera divertida y cómica. Tanto Student Buddies como Saturday the 14th proporcionaron muchas risas, pero no lograron causar un gran impacto cultural. Al menos no como Scary Movie. Ah, y por extraño que parezca admitirlo, ayudó como un gran punto de entrada para otros en el terror. Ya perdí la cuenta de las veces que he escuchado a alguien decir que vio Scream después de ver Scary Movie. Y una vez que supero el shock inicial, y lo analizo, pues tiene cierto sentido. Quiero decir, diablos, cuando se simplifica Scary Movie, es realmente solo una versión cómica más agradable de Scream, lo cual es extraño de decir porque creo que Scream es divertidísima. Scary Movie cuenta esencialmente la historia de Cindy Campbell y sus amigos mientras son perseguidos por un criminal psicópata con una máscara de fantasma. Dado que ella y sus amigos accidentalmente eliminaron a un tipo un año antes, piensan que su posible víctima está realmente viva y se vienta de sangre. ¿Suena familiar? Bueno, Scream y Cero que hicieron el verano pasado fueron las principales películas parodiadas aquí. O sea, Scream Movie es literalmente el título original de Scream. Hay algunas referencias más pequeñas a otras películas en las que también entraremos, pero los Slashers de 1996 y 1997 proporcionaron la columna vertebral de esta historia. Y como esta no se estrenó hasta el 2000, eso significaba que también podían sacar cosas de Scream 2. ¡Diablos! Incluso sacaron cosas de Scream 3 que se estrenaba ese año. Tengo 25 años y medio. ¡Cinco por cinco! ¡Ay, son muchos! Primero veamos el elenco. La mayoría de los personajes están basados en los de Scream, pero hay algunos rezagados de ser lo que hicieron el verano pasado, por aquí y por allá. Cindy Campbell obviamente está destinada a ser Sidney Prescott, y tiene muchas de las mismas características ya que le dan la misma historia de fondo. Bobby Prince es una mezcla de Billy Loomis y Ray Bronson de Freddie Prinze Jr., lo que hace las cosas un poco confusas con el personaje de Ray, que está basado tanto en Ray Bronson como incluso un poco en Steve de Scream 2. Ray que está parcialmente basado en Barry Cox en Celo que hicieron el verano pasado. Luego está Brenda, que es en su mayoría solo una versión exagerada de Maureen en Scream 2, incluyendo una etiqueta de teatro súper desagradable. ¡Que no es un hombre! ¡Que no ves que trae peluca! ¡Quieres callarte ya! ¡Será mejor que no me moleste! Aunque hay gente que dice que está basada en el personaje de Brandi, en Celo que hicieron el verano pasado, también. Gail Hailstorm es obviamente un juego de palabras con Gail Weathers en inglés, y curiosamente no parodian a Randy Mix, aunque Shorty tiene su propia versión del discurso de reglas al final de la película. Buffy Gilmore está basada en el personaje de Sarah Michelle Gellar, Helen Shivers, aunque obviamente el nombre es un juego de palabras con Buffy y la caza vampiros, y Happy Gilmore de pronto, por alguna razón, no lo sé. Bueno, supongo que suenan parecido. También tiene muchos de los mismos rasgos del personaje de Tatum Riley, especialmente su aniquilación exagerada. El oficial Toofy claramente está destinado a ser el oficial Dewey Riley, interpretado con un coeficiente intelectual un poco más bajo. Sí, vamos a decirlo así. Luego, en la apertura, Drew es una clara referencia a Drew Barrymore, y su memorable aparición en la apertura de Scream. Esta intro es una copia casi idéntica, con un poco de humor añadido, obviamente. Bueno, eso es realmente lo que tenemos la mayor parte de la película, escenas de Scream, pero con algunas risas adicionales. Las conversaciones entre el villano y la víctima siguen un camino muy similar, incluso con algunas de las mismas líneas exactas, y algunas variaciones divertidas. De hecho, la película sigue mayormente la misma estructura que la primera de Scream. Casi escena por escena, comienza con la muerte inicial en el campo. Pasa a Cindy en la computadora con su novio haciendo una aparición poco después. Su padre es un entrometido. Luego vemos cómo reacciona la escuela a las noticias de los asesinatos. Y aquí es cuando finalmente obtenemos un poco de diferencia. Oigan, ¿no creen que es extraño que la asesinaran un año exactamente después de el asesinato? La mayor parte de esto termina siendo completamente inútil, y solo una excusa para parodiar otra película, lo que de alguna manera solo se suma a la comedia. Eliminan a este tipo por completo y no hay repercusiones en lo absoluto. O sea, supongo que depende de tu tipo de humor, pero aún así creo que es gracioso si lo ves en retrospectiva. Buffy tiene su momento de concurso de belleza con su novio siendo eliminado ante sus propios ojos. Y me encanta lo mucho que se parece al concurso de belleza en Celo que hicieron el verano pasado. Cindy es atacada y muestran a Bobby como el villano. En este punto habría sido muy inteligente por parte de los cineastas usarlo como una pista falsa, ya que cualquiera que haya visto Scream sabría exactamente lo que está sucediendo. Pero en cambio, simplemente usan todo lo mismo que Williamson y funciona de alguna forma. Cada escena se recrea, pero con su propio pequeño giro. Como cuando el malo llama a Cindy a la casa de Buffy y Dewey sale, claramente habiendo hecho cosas indescriptibles con la manguera de la aspiradora. Como gran fan de Scream, momentos como este siempre me hacen reír. Son esas pequeñas cosas. Y cualquiera que recuerde los anuncios de la película, recordará la parodia del proyecto de la bruja de Blair, completa con un flujo aparentemente interminable de mocos saliendo de la nariz de Gale. Incluso el Veo Gente Muerta de Shorty mostró la habilidad de los cineastas para adaptarse a las últimas tendencias, ya que El Sexto Sentido se había estrenado solo 11 meses antes del lanzamiento de Scary Movie. El villano en sí es más del tipo de Freddy Krueger, bromeando todo el tiempo. Su apariencia es similar a Ghostface, aunque con una ligera variación en la máscara. Por mucho que sea una comedia, hace un gran trabajo al hacer que el malo parezca una amenaza. Realmente se siente como un psicópata que probablemente eliminará a cualquiera que se le atraviese. Solo miren la escena donde elimina a todos los drogadictos sin ningún problema. Y siempre será muy apreciada la referencia a Viernes 13. Oigan, oigan, ¿ocieron eso? Si recuerdan, Julie hace cosas de adultos al principio de ser lo que hicieron el verano pasado y Sidney al final de Scream. Ambas son las chicas finales y ambas sobreviven, así que los cineastas de Scary Movie pudieron jugar con eso de manera divertida. Ah, pero desafortunadamente no podemos mostrarte eso aquí en YouTube. Vean la escena ustedes mismos porque es comedia pura. El final recrea aún más Scream con Bobby y Ray revelándose como los villanos y le agregan este ángulo gay que juega con la frustración sexual de Bobby por Sidney. Incluso nos dan algunas bromas divertidas sobre las películas que han estado parodiando todo este tiempo. ¿Scream tenía historia? No. ¿Sé lo que hicieron el verano pasado? ¿Tenía sentido? No lo creo. ¿Y la continuación? ¿Por qué apareció ese gordo jamaiquín? No, mataría a ese malnacido. Si bien es fácil estar en desacuerdo con esas declaraciones de, malditos, ¿cómo se atreven a criticar a Scream? Diría que es un poco más difícil de defender la aparición de Jack Black en la secuela. Lo único malo de seguir la estructura de Scream tan de cerca es que es un poco decepcionante no haber visto parodias de las otras películas de Scream. Pero tal vez eso se puede rectificar un poquito. Ha pasado más de una década desde que recibimos una nueva entrada de la franquicia de Scary Movie. Pero esa espera podría estar llegando a su fin en el futuro cercano. Dada su relación con la franquicia de Scream, no sorprendería ver a Scream 5 y las secuelas como el objetivo principal de Scary Movie 6. Esperemos que utilicen la Scary Movie original como modelo de lo que se debe hacer bien al elegir una película para perseguir y encontrar lo divertido en esos momentos. En lugar de crear otros completamente aleatorios que no tienen nada que ver solo para buscar una risa barata. Pero también está Doofus siendo revelado no solo como el malo, sino también como un semental guapo de manera similar al final de Los Sospechosos de Siempre. ¿Y sabes qué? Pues creo que a veces una broma aleatoria sí funciona. Aunque me estremezco de pensar lo que harían con las películas de Kevin Spacey hoy en día. Scary Movie se estrenó el 7 de julio de 2000 y debutó en el número uno de la taquilla con 42 millones de dólares. Terminaría su carrera mundial con 278 millones. Dado su presupuesto de solo 19, este fue un gran éxito para Dimension Films. Y para sorpresa de literalmente nadie, una secuela fue rápidamente aprobada. Y, oigan, ¿creen que deberíamos hablar de esa? Pues, ¿qué dicen? ¿Qué piensan de Scary Movie? ¿Creen que fue una parodia digna de Scream y los Slashers de finales de los 90? ¿A dónde les gustaría que fuera la franquicia en la sexta intriga? Háganos saber en los comentarios y nos vemos en el próximo. Ah, pero esperen, esperen, no se vayan. Kazam, es donde el Shaq interpreta a un genio. Esa no es de terror. No has visto actuar al Shaq. Suscríbanse a Yo Hablo en Español para más contenido. Y activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que subimos un nuevo episodio. O si quieres, deja tu número telefónico y te llamaré para decirte ¡Guessacabo de subir un nuevo video! Bueno, lo que te parezca más fácil. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho su apoyo. ¡Hasta la próxima!